Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a poder a prueba lo que es... Hola que tal amigos, hoy estamos con un video más y en esta ocasión vamos a poner a prueba lo que es este software que se llama... Hola que tal amigos, hoy estamos con un video más y en esta ocasión vamos a probar este software, el set, bueno no se como se llama, Sabe Editor Tools que es para modificar los perfiles que corresponde a modificar lo que son habilidades, experiencia, dinero Y entre más para los perfiles en nuestros juegos ya sea American Truck Simulator o Euro Truck Simulator En esta ocasión voy a poner a prueba en el juego American Truck Simulator Solo tengo este perfil así que para este tutorial voy a crear uno ya que el que pueden notar aquí ya tiene un nivel de experiencia muy elevado Y quiero poner a prueba pero con algo nuevo, vamos a crear en esta ocasión uno nuevo, le vamos a poner ahí un avatar de una chica Esto cualquier camión que pueden notar por aquí Empresa le ponemos red y esto aquí Latinoamérica y desactivamos el stamp club, déjame verificar nomás que no tenga aquí el apartado de esto Vamos a dar clic en crear y omitir el asistente Para descargar te vas aquí a este foro, si quieres estar al tanto de las actualizaciones, al apartado de descarga y aquí pinchas en descargar Bueno vamos a hacer el proceso, una vez que ya lo tengas ahí, clic en secundario, extraer y se te extraen los archivos con buenrar o 7zip Abres la carpeta y te vas al apartado del software que se llama aplicación e inicia Te sale esta ventanita aquí de las actualizaciones, vas a dar clic en ok y aquí tienes tanto para euro y américa Ok, como puedes notar este perfil es el último que acabo de crear que es el nombre Yanred y el que abajo es el anterior, México, bueno Vanilla, no sé, que es un perfil que descargué de internet Como este es el que acabo de crear que se llama Yanred, aquí tengo el problema, al momento de desencriptar el perfil me arrojo un error Quiero verificar en este video, si no nos vamos a la versión anterior para ver desencriptar Vamos a dar clic en cargar Ok, sin ningún problema, pero estaba probando ya en el otro perfil que tengo aquí que es el llamado Mex Vanilla y me arrojo un error Si no tienen este problema, pues mejor aún Ok, este es el perfil que acabo yo de montar, que es este el que acabo de iniciar Como pueden notar no tengo nada de experiencia, habilidades, dinero, nada por el estilo Vamos a poner el nivel al máximo 150 y a desbloquear las habilidades si en caso así lo requieras Si quieres pues todos, todos vamos a pinchar en el último y activas todos de una vez Ahora vamos a lo que es compañías, aquí puedes ponerle el dinero, el que tú quieras Por ejemplo, quiero poner unos tres números más que sean no sé cuántos números, a ver unidades 111.500, dejémosle ahí Y las ciudades tú puedes desbloquearlas a todos, miren así como opción visitadas Creo que puedo marcar todas, sí, sí puedo marcar todas con Shift Y arrastrar hasta el último Se marcarían todas, sí, si no me equivoco, déjenme ver No Tendrías que ir una por una para desbloquear las ciudades que quieras Y pones visitadas, en color amarilla son las visitadas No sé si se puede desbloquear todas de una vez, sí, dando doble clic en visitada Y todas salen ya como visitadas al momento de tú irte al apartado del mapa Garajes, estos todavía no están comprados, pero puedes comprarlos dando doble clic Y si te compran todos, miren, pone Smile, creo que ya están compradas Si puedes mejorar, estarían ya como los garajes más grandes Porque hay un garaje pequeño y un garaje grande Los que tengan un poquito de experiencia ya sabrán de lo que hablo, sí Aquí también los puedes vender y también puedes modificar en caso de las ciudades Ponerles sin visitar Y si quieres bajarle, pues, de largo a pequeño O lo que es las dimensiones de tu garaje, aquí también puedes Esto, la opción que dice Dougrad, es para bajarle el nivel de tu garaje O sea, de largo a pequeño y así El nombre de la compañía, como ya le habían expuesto anteriormente Puse Red y eso le dejo muy bien En camión, como puedes notar, todavía no tengo ninguno Pero supongo, este es el que tengo ahorita haciendo el primer viaje Que es el Western Star Y si quiero cambiar este actual, no creo que se pueda hacer Porque todavía no tengo la opción Pero aquí también puedes poner aparte Compartir detalles del camión, pintura Pues en caso que ya tengas un vehículo comprado Pero en esta ocasión, como todavía no tengo No puedo hacer estos ajustes Pero tú puedes probar sin ningún problema Aquí también puedes reparar el camión En caso que esté dañado Pero no lo poseo Aquí también puedes Tenía el apartado, creo que esto del combustible No sé qué pasó aquí Si es de modificarle o algo Pero me salió aquí un clic Y me pasó algo No sé qué pasó Vamos a traerle También puedes seleccionar uno En caso que lo tengas O si quieras comprar uno Por ejemplo, este no puedo todavía Porque todavía no tengo ni siquiera mi propio camión Pero después de haciendo estas modificaciones Yo creo que podría comprar uno Mi perfil Una vez que ya hayas hecho los cambios Pues vas a dar clic en guardar Y vas a aceptar Y ya no te sale nada aquí Eso minimizas Ahora sí te vas a tu perfil Y bueno, ya lo cargas Vas a dar clic en arrancar Y tendrás que ver sí o sí Los cambios efectuados Bueno, pues eso es todo Con respecto al video De esto de Sabe Editor de perfiles Lo puedes poner a prueba En cualquier perfil Ya sea pues así Si eres nuevo O en cualquier mapa Que quieras montar Y eso es todo Y espero que te haya servido Este video Nos vemos a la próxima Y si quieres algún video Al respecto que haga Pues déjame en la caja de comentarios Estaré encantado De hacer tutoriales Para la nueva comunidad Y nuevos usuarios Que están aquí Adentrándose Este mundo de simulación De American Y Eurotrux Simulator Nos vemos Te saludo allá Desde Ecuador